La lava emitida por el volcán Cumbre Vieja de La Palma desde el inicio de su erupción el 19 de septiembre cubre 338,3 hectáreas, incluido el terreno que ha ganado al mar desde la noche del 28 de septiembre, según la última actualización del Sistema de Satélites Europeo de Monitorización Terrestre Copérnicus. Alrededor de las 11 de la noche, hora de las Islas Canarias, la lava liberada por el volcán Cumbre Vieja llegó a la costa del municipio de Tazacorte y entró al mar alrededor de la zona conocida como Playa Nueva o Playa de los Huirres. La lava llegó al mar sin producir de momento los efectos que más se temían, como explosiones u oleaje de agua hirviendo, aunque sí se desprenden nubes tóxicas, esto como producto de la reacción del contacto de la lava a más de mil grados con el agua salada. Esta reacción química libera humo con ácido clorhídrico y de vidrio a la atmósfera, que puede provocar problemas respiratorios en la zona, razón por la que los residentes de las áreas de San Borondón, Marina Alta y Baja y La Condesa fueron confinados a sus hogares para prevenir posibles afecciones por los gases nocivos. Cabe mencionar que la primera erupción volcánica en la isla en 50 años no causó decesos ni heridos graves gracias a la temprana evacuación de más de 6.000 personas tras semanas de temblores. Gracias por ver el video.